Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema. Hola, soy Astrid Lander y bueno, los quiero invitar a que escuchen el programa de Planeta Vital, que conduce Marisela Valero, va a estar interesantísimo porque vamos a conversar sobre el Camino de Santiago. Y bueno, tanto Marisela como yo somos peregrinas del Camino de Santiago, hemos hecho ese camino, vamos a conversar un poco sobre las etapas y lo que contrae, lo que contiene ese Camino de Santiago, que es un viaje, pero es un viaje anímico aquí en la tierra y es un camino que a la vez que haces un ejercicio de la caminata, del cuerpo, también es un camino que te va a dar armonía para reencontrarte contigo mismo. Bueno, como abre boca, les puedo leer un poema, porque casualmente tengo un poemario que tiene que ver con el Camino de Santiago, titulado Buen Camino, y bueno, como les voy a leer, un poema breve que tiene relación con eso. La resistencia En la subida se arrastra el cuerpo, en el descenso se sostiene el alma, mientras más empinado el ascenso, simétrica la bajada, ante tal proeza solo cabe el despojo, plegarse y aceptar Los sentimientos son una sentencia. Muchísimas gracias.